Se trató de una instancia donde la fiscal Jessica Pereira interrogó a varias personas en relación al accidente que involucró a la unidad de 540 de la empresa Copsa Este. Ocurrido el pasado 12 de enero que dejó como saldo 22 personas heridas y una adolescente de 15 años fallecida. Según fuentes de la investigación, declararon pasajeros que viajaron en el turno anterior al siniestrado, una guarda de Copsa que también viajó en el turno anterior y el conductor titular de esa unidad. Todos ratificaron que el ómnibus presentaba problemas de estabilidad y hasta fueron más allá, aduciendo que había sido el peor viaje de sus vidas y que el ómnibus atrás se movía como un barco en plena tormenta. En la ocasión también participaron el doctor Rafael Silva como abogado de las víctimas y el doctor Sebastián Serrón como representante del chofer de la unidad. Los abogados mostraron a la fiscal un informe de la misma empresa donde la unidad en un solo mes había concurrido a taller en más de 20 ocasiones. Otro de los temas que estuvo sobre la mesa fue el de la velocidad permitida en el lugar, que es de 90 kilómetros por hora y no de 60, como lo establece la pericia de accidentología, aunque el ómnibus transitaba a 110 kilómetros por hora. Por otra parte, se informó que no se pudo acceder a las imágenes captadas por la cámara que estaba en el habitáculo del chofer, porque al momento de extraer la memoria se perdió y luego, cuando apareció, no se pudo leer la información. Tras estas declaraciones, la fiscal analiza todas las evidencias y no descarta que otras personas puedan ser citadas en los próximos días.